¡Recardo! ¡Cubrirme! Tenemos que ir allá para los condones ¡Vinicio drop de electrochoque! ¡Suscríbete! ¡Siete! ¡Uff! ¡Ocho! ¡Hija de perra! ¡Suscríbete! ¡Venga este hijo de puta! ¡No me muere! ¡Tuso está adentro! ¡Hay uno abajo! ¡Pilas! ¡Hay uno abajo! ¡Tuso! ¡No die! ¡Va a tirar C4! ¡Tuso! ¡Cuidado! ¡C4! 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 Hay dos pirodos tocados ¡Voy a plantar! ¡Voy a plantar! ¡A madre! ¡Esto está más abierto que el culo de Aníbal! ¡Plantando! ¡Putas C4! ¡Ruido! ¡Ruido! ¡El Cerax funciona! ¡Protéjanlo a toda costa! Desde la derecha mi pez ¡Es un mio bendito! Voy a cerrarlos Tengo uno ping 5 ¡Ping 5! ¡Ping 5 a tu sur, Pérez! ¡Doki doki! Ya se fue a pasillo En cualquier momento te sale ¿Si se aclaró? ¿estás plantando? ¡Aaaah! ¡Uy, Macarea, no! No alcanza, si se alcanza Si alcanza a cagar a Riss ¿Qué? Sí, claro ¿O no? Uy, me queda tiempo, güey Por un pelito, güey No, parce, me ganaré Me ganaré Acá lo abro, acá lo abro Debe estar ahí, mi hijo Hyper feliz, güey Pongala al de esta pared, si puede Me quedaré a ver este Te la doy Dale, dale, dale Eso, 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 bien, ya está Suso, le dejé el sedax ahí, recógelo Bueno, qué bueno Ahí este droneo, si quieres El sedax está rápido, va a recuperar todo, si bien En bar no hay nadie Déjame esperar a droneo arriba Arriba tampoco Puedes entrar, cuidado a tu izquierda Están ahí en punto 4, puerta Déjame droneo Ahí lo pegó, aquí Aquí, aquí En este piso Muerto Muerto, y uno en la rotación Ay, es pasillo, pasillo Puta madre Susto Han dejado caer el desactivador Ah, esas balas pasan por ahí a un agente del equipo No, 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 marica ¿Contra quién nos están poniendo? Algo de castillo ¿Puedes irte a tus amigos? Corre ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, puta puta! ¡Uy, perro, marica! Tiene muy buenos reflejos este man Estoy todo miedo, weón ¿Tienes para abrir? Aunque no lo creen Tengo flashes Hay uno acá, hay uno acá en el ping Una free kill Una free kill Free kill Que rico Yo estoy entrando De espalda Ahora hay cerdito Hay uno acá, hay uno acá dentro Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ay, doctora en salario Doctora en salario Proces debe ser la única que está en el objetivo No, no, el caso Eh, no El caso Está detrás del En solarium, solarium Buena Buena muchachos, listo, así es Buena Serdiro Mina de miedo lista Adentro, un nuevo cajador Claro, mina de miedo No pierdas la fuerza por la boca No pierdas la fuerza por la boca No pierdas la fuerza por la boca Recargo Por eso tuvo que renovar Mica Falta uno de balcón No sé quién fue Calma ¿Por qué no se activó una trampa? Wtf Otro más por la mira En trofeos .4 están Los dos Bueno, ya murió Sofía y el Diffuser está ahí en .4 En el library Bog pusea, Bog pusea está detrás de... está en .4 Está en .4, está en .4, exactamente Está ciego Se volvió al pasillo Regresó, sí, al pasillo Creo que está abajo porque rompió desde abajo creo Es que abrió hueco, abrió hueco en la guardia ¡Bien! Ah, no, está con .4 No me gustó este muchacho Creo que sí, pero no sé si a la mataron We are there Afuera de... En la puerta principal te he escudado tras uno Tras uno te he escudado ¡Ay! No estoy atrás de Leone ¡No lo veo! ¡Conmigo! ¡Uy! ¡No la maté! ¡Qué porquería, weón! ¿Qué es eso? ¡Se mata un gordo, weón! ¡Todo pesado! ¡Uy, marica! ¡4, 4, 4, 4, 4, 4! ¡Uy, marica! Sí, tal cual. Por biblioteca. ¡Pongo cargador! Ya saben dónde estoy. Saben que estoy en solarium, van a entrar por ahí. Sí, mi drone. Doble ventana, porque escuché habitación, WTF. No, ni doble ventana. Deben estar abajo. Trofeos, ventana. No te maten, certito. Bueno. Si te matan a ti, todos los matan. Mal rebelde. Estoy ciego. Cuidado en la plantar ahí. Punto 4. Están abajo en la cocina. En cocina. O sea, en cocina. Volvamos a protegerse, mundo defendido. ¡Todo! ¡Esto es la ventana que he pegado a mi! ¿Esto? ¡Reg... ¡Moi! 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 ¡Moi�. Buena. ¡Cuidado, por favor! ¡ behalfаты protea! FUERA DE MAGNETO DEFECTO AMÉRICA TRANCHIDA ¡EHA! Que buena esa Por dios Que buena oye, ¿vimos un equipo? Pero por favor Un equipo que es 90% níquel No, no Estaba a veces estuvo más nivelado Estaba a veces estuvo más nivelado Arriba si se quedan No estaba conmigo me mataban Porque estaba haciendo como mi carnada Ah vean Lo estaba usando de carnada Lo estaban usando Aníbal Como su esposa Bueno, pero eh